Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru y el día de hoy pues paso por acá a saludarlos. Bienvenidos a mi canal de limpieza, de clean up. Normalmente siempre pongo videitos de lo que hago, pero no había tenido la oportunidad pues de hablar directamente con ustedes ni hacer videos directamente yo. El día de hoy pues los voy a llevar conmigo a trabajar para que vean más o menos cómo es la rutina. Aquí ya estoy llegando a la casa de un cliente y por eso es que me ven aquí en el carro. Y bueno, como me escuchan ya un poquito agripada, pero bueno, lista para trabajar, nada nos lo puede impedir. Y como les dije anteriormente, hoy me van a acompañar a un día de rutina y podrán ver pues cómo regularmente es un día para mí. Así que acompáñenme, como les dije ya llegamos a la casa de nuestro primer cliente. En este caso el día de hoy pues es la única clienta que vamos a hacer porque es una casa un poquito bastante grande. Así que pues ya están listos, vamos manos a la obra. Normalmente cuando son clientes que ya son fijos pues yo no traigo nada, luego como manos libres. Porque mis clientes tienen todo acá en la casa, como les dije son clientes que ya son fijos. En esta casa pues vengo semanalmente, así que como les digo no tengo que traer nada. Ok, pues este es el primer cuarto que vamos a hacer de los niños. Vamos a limpiar, sacudir esas alfombras y hacer las camas. Obviamente sacudimos todas las ventanas y todas las superficies. En esta ocasión como pueden ver sacudimos bien las alfombras porque hay mucha basurita. No uso la aspiradora, sino que las saco, las sacudo y bajo. Y como pueden ver siempre tenemos que revisar todo porque el cuarto de niños está al fin. Muchísima basura al lado de las camas. Lista, habitación número uno. Vamos a la habitación número dos. Vean lo que nos espera. Y como pueden ver aquí siempre nos vamos a encontrar este tipo de cosas de negrito regado por todos lados. Y es algo normal y común que nos pase todo el tiempo. Y pues acá pueden ver toda la basura que sacamos de este cuarto. Y así terminamos el cuarto número dos. Y seguimos al siguiente. Antes de ir al otro cuarto hacemos primero el baño. Muchísima basura que hay por acá que ya sacudimos las alfombras. Bueno pues el baño terminado. Así quedó nuestro bañito. Perfecto e impecable. Y bueno vamos al cuarto número tres. Por favor no se sorprendan. Vean nada más. Vean cuánta basura. Y cuánta ropa. Oh my God. Y bueno para luego es tarde. Así que manes a la obra. Y bueno pues vean el resultado. De el cuarto finalmente. Después de unas cuantas horas de limpieza terminamos. Y bueno no puedo dejarles de enseñar el baño. Un trabajo bastante arduo el que nos espera ahora. Normalmente este cuarto no lo hago cada vez que vengo. Pero la clienta me pidió que el día de hoy por favor lo hiciéramos. Y bueno ya pueden ver por qué. Y bueno llegamos a esta parte del baño. Ya quitamos toda la basurita. Así que ya vamos a limpiarla. No es más. Así es. Ya no hay ropa por ningún lado. Y sí. Así es como terminamos después de limpiar una casa como esta. Gracias. Gracias.